La iniciativa del Gobierno Nacional busca promover actividades en el hogar durante esta celebración para que se inicie la creatividad de niños, niñas y adolescentes, se comparta de manera segura y en familia, evitando los riesgos generados por el COVID-19. No hemos salido de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. Por eso, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y obviamente de la mano de todas las entidades del Gobierno Nacional, estamos invitando a celebrar un Halloween en familia. A través de las plataformas digitales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las familias podrán acceder a actividades virtuales en hashtag Halloween en familia, entre las que se encuentran maquillaje temático para disfraces, recetas para una noche especial en casa, talleres de baile, teatro, actividades para compartir con las mascotas y recorridos guiados por el Teatro Colón. Estamos en un momento de una coyuntura súper complicada. Los más chiquitos, los niños de cero a cinco años, quiero que se acuerden que tienen que proteger a los abuelos, a los mayores, a los mayores de 60 años. La funcionaria recordó que los niños deben ser protegidos por sus padres, quienes deberán garantizar su seguridad para evitar los contagios por coronavirus.